Asistentes del club nocturno Exchange Miami vivieron momentos dramáticos de caos y tensión cuando un tiroteo resultó en la muerte de un hombre que recibió varios disparos frente a la entrada VIP del establecimiento. Escuchamos los disparos e inmediatamente la gente comenzó a correr, dijo uno de los testigos. Alrededor de las 2 y 30 de la madrugada, oficiales de la policía de Miami Beach respondieron rápidamente a las llamadas de emergencia y hallaron a un hombre adulto con varias heridas de bala frente al club nocturno en el 1532 de Washington Avenue en South Beach. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, el hombre sucumbió a las heridas después de ser transportado a un hospital cercano. La playa está muy loca, demasiados problemas en esta zona, opinó Forer. Las autoridades acordonaron un sector de la calle Washington, incluyendo negocios aledaños que operaban a esa hora. Sí fue un poquito preocupante porque estábamos aquí todos y que vimos un poco los disparos y después que vinieron la policía inmediatamente que fue la reacción rápida de ella. Algunos testigos afirmaron que la víctima trabajaba como agente de seguridad en el club nocturno, famoso por sus fiestas de hip hop. Parece que uno de los de seguridad lo mataron y nos dimos cuenta por los clientes de nosotros que nos dijeron lo que había pasado. Parece que era un empleado de seguridad. Me siento mal porque este es un área turística que es hermosa para disfrutar y no para matar personas. No entiendo por qué la gente se mata entre sí, pero a estos Estados Unidos, reflexionó Nicolet Al-Azhar, otro de los testigos. Por ahora, la policía de Miami Vision no ha identificado a la víctima ni tampoco ha revelado si existen arrestos en conexión con este tiroteo. Hola, Ancenogueras, Noticias 23. Muy bien.